Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, alcanzar 300 partidos ACB de manera ininterrumpida con el mismo equipo técnico es algo poco habitual. Y es algo poco habitual porque no es nada fácil, ¿no? Probablemente no se deba a un único factor. Bueno, yo en representación un poco de la entidad voy a poner en valor varios de ellos. Quiero resaltar tres que han hecho que estemos hoy aquí sentados en esta rueda de prensa. Bueno, el primero son los resultados, lo digo siempre. Esto es deporte profesional y los resultados son condición indispensable para hablar de trayectorias longevas. Lo que pasa es que sería un error quedarse solo ahí. Bueno, Moncho, Gonzalo, Víctor y aquí hago extensivo a todo el cuerpo técnico del Obradoiro, al actual, y al que nos ha acompañado en esta andadura, bueno, no solamente piensan en ellos a la hora de trabajar, sino que lo hacen también en el club. Bueno, resaltamos y ponemos en valor siempre que son gente de empresa y que tienen un compromiso con el club. A veces hablar de compromiso se habla de una manera ligera, pero bueno, compromiso significa lealtad, significa esfuerzo, significa dedicación, significa respeto por todos los diferentes estamentos del club. Y eso te ayuda como empresa a construir una cultura y, bueno, y también a vivir según tus posibilidades y a conseguir unos logros que, bueno, que te aseguran la permanencia y la viabilidad en el futuro, ¿no? Y el tercer motivo que me gustaría poner encima de la mesa es la capacidad para disfrutar del camino. Estamos en Santiago de Compostela y es importante disfrutar del camino. Significa no estar pensando en el siguiente equipo que voy a entrenar, no estar pensando en el partido 350 o cuando cumplo el 400, sino poner encima de la mesa que el partido más importante ahora mismo, bueno, es el que pone en estas camisetas que les hemos querido regalar para esta conmemoración, ¿no? El partido 301, ¿no? Cuantos más partidos cumples, cuantos más tiempo llevas en una empresa, cuanta más alabanza recibes, es más fácil que todos nos olvidemos de todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que estas camisetas, aunque no hacen falta, es un magnífico recordatorio para celebrar un logro que consideramos que es importante por lo poco habitual que es. Bueno, buenos días a todos. Pues, pues, tirando el refrán, hay ocasiones en que las palabras sobran y, evidentemente, pues estamos muy contentos por estar aquí, por el reconocimiento del club, pero yo creo, sobre todo, quiero insistir en la última idea de José por el camino recorrido, por todas las cosas que hemos vivido juntos, las buenas y las malas, por todo lo que hemos disfrutado en todo este tiempo y por ver que, bueno, pues el club de nuestros amores, pues empieza la décima temporada consecutiva en la Liga Endesa, lo cual es un logro enorme de mucha gente y, por supuesto, para finalizar, en mi caso, solo tengo que reincidir en que tenemos la fortuna de ser el cuerpo técnico de Logradoiro, somos los que estamos aquí ante estos micrófonos, las cámaras y los focos, pero que estos logros no se consiguen solo con el trabajo de Gonzalo, Víctor y Moncho, sino que hay muchísima, muchísima gente detrás, en el cuerpo técnico que está y que ha estado, en la administración del club, en las gradas apoyándonos, incluso los que estáis aquí delante, sin todo eso, sin toda la suma, sin la suma de todas las partes que forma lo que nos gusta llamar la familia obradorista, pues nosotros hoy no hubiéramos cumplido eso. Bueno, pues a todos ellos, a todas ellas, muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo creo que lo de los 300 partidos coge valor, sobre todo un club como el nuestro, que tiene que soltar tantas dificultades, en el día de, es decir, la estabilidad que tiene como club, la estabilidad del proyecto, la confianza que nos han dado, porque ha habido muchos malos momentos y, sin embargo, yo creo que no nos hemos desviado de lo que nosotros consideramos que es nuestro camino, de seguir haciendo las cosas a nuestra manera, y yo creo que es lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Yo creo que nunca se ha dudado de eso, porque es cierto que, bueno, cuando estás en el obrador, iré uno de los equipos más modestos y humildes, y a veces presumimos de eso, de ser humildes y de estar compitiendo en una liga tan dura como es la liga endesa. Nunca hemos desfallecido, nunca hemos desfallecido y siempre hemos creído en lo que estábamos haciendo, que era lo mejor y en nuestras ideas, y bueno, yo también quiero dar gracias al club por darnos ese apoyo, porque ha habido muy malos momentos y lo hemos sacado, y al final vas, eso, partido a partido, consumiendo partidos, pasando etapas, y es lo que nos ha llevado hasta aquí, yo creo que es lo que hay que poner en valor estos 301 partidos que va a ser el próximo día. Bueno, yo solamente tengo palabras de agradecimiento, que creo que es lo que toca en este momento, en primer lugar agradecer, bueno, pues a los que lucharon por mantener vivo el club durante una época hasta que se hizo justicia y pudimos estar en donde estamos ahora, en la CB, agradecer a los accionistas, aficionados, abonados, todo el mundo que hace que esto tenga razón de ser, agradecer a quien nos contrató, agradecer a quien nos mantiene, y sobre todo quien nos permite ser lo que somos, hacer las cosas de la forma en la que hacemos, la identidad que hay con la manera que nosotros tenemos de entender el baloncesto y entender lo que debe ser un equipo, agradecer a mis compañeros por, bueno, pues por toda la ayuda, colaboración, todo el trabajo, todo el apoyo que hacemos, y lo bien que funcionamos como equipo, y agradecer también a nuestras familias que creo que nos ayudan mucho en los momentos fáciles, en los momentos difíciles, y bueno, creo que son parte fundamental en que nosotros estemos hoy aquí, compartir con vosotros un sentimiento de gratitud muy grande, bueno, y estar muy felices por esto conseguido, y tenemos hambre de conseguir mucho más, entonces esto es, bueno, pues el 301 me parece también muy significativo, no ser el 300, sino el 301. Sí, bueno, como ya lo compartí con vosotros en alguna ocasión, para mí, bueno, yo no sería entrenador de baloncesto, el baloncesto no estaría en mi vida de la forma en la que está si no fuera por mi padre, yo creo que desde que tengo siete años el baloncesto ha sido el eje alrededor del cual he organizado prácticamente toda mi vida, y bueno, es muy, muy, tiene un valor sentimental muy grande para mí, estar en un club, pues que él estuvo ahí, pues ayudando a fundar, y todos mis recuerdos de empezar en esto son en el, bueno, pues viendo jugar al obradoiro, tiene un valor sentimental, pues muy alto, la verdad es que para nosotros es una bendición, ya en los tiempos que corren es una bendición poder ser entrenador profesional, ser entrenador profesional en un sitio como este, no hay que olvidar, y nosotros siempre que podemos lo ponemos en valor y queremos resaltarlo, que este es un club muy serio, muy serio, cosas que suceden aquí son excepcionales en el mundo del deporte, y bueno, y todo ello hay que valorarlo como lo que es, como algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos, siendo de Santiago o no siendo de Santiago. Bueno, pues yo creo que ese no era nuestro, nuestro pensamiento, como bien sabes, eso hubiera sido un pensamiento de futuro y en el confinamiento, que hemos hablado muchas veces, pues solo hablábamos de los jugadores que íbamos a fichar, solo hablábamos de la valoración post-temporada, solo hablábamos de los clínicos que íbamos a dar, por ejemplo, en mi caso, que di un montón de ellos en la colaboración de Gonzalo y Víctor, desde sus casas con la edición de muchos vídeos hubiera sido imposible, seguimos siendo nosotros pero en casa y ser nosotros es el ahora, el ahora y el ahora y el ahora y ya lo ponía en valor Víctor antes. Y yo creo que eso también es parte de nuestra filosofía de, bueno, hay un problema, existe ahí, vale, pues cuál es la solución al problema, nunca nos hemos planteado otra cosa que no fuera lo inmediato y en el confinamiento yo creo que fue lo que hicimos. Yo en mi caso, y creo que respondo por ellos también, lo último que pensé era el 300 o el 400 o... Aparte yo creo que en el confinamiento todos mantuvimos la actitud que mantenemos durante la temporada, es ir día a día, día a día en lo que toca y poco a poco adaptarnos a las circunstancias sean cuales sean y no pensar tampoco mucho más allá. Gracias.